El Nobel de Paz no puede dormir en paz, Pastrana sobre Santos por Caso Odebrecht, calificó también el gobierno del presidente Gustavo Petro como el más corrupto de la historia. El expresidente Andrés Pastrana estuvo en Bucaramanga presentando a sus candidatos a los diferentes cargos de elección popular del próximo 29 de octubre y aprovechó para hablar sobre diferentes temas del país como Odebrecht. La situación alrededor de la polémica del presidente Gustavo Petro y su hijo y hasta de Rodolfo Hernández. Señaló el expresidente Pastrana que desde el 2017 había escrito una carta sobre lo que estaba pensando con el polémico Caso de Odebrecht y agregó que el expresidente Juan Manuel Santos debe responder y esto es muy grave y es importante que el presidente Santos le ponga la cara al país. Yo digo, el Nobel de Paz no puede dormir en paz y es importante que se haga claridad sobre este caso. Dice también que cuando el expresidente Santos habría recibido estos recursos en el 2010 la fiscalía puede hacer una investigación porque aún no era presidente y que lo que el país quiere es que lleguemos hasta el fondo. Sobre el mandato del presidente Gustavo Petro lo calificó como el gobierno más corrupto de la historia. En el proceso 8.000 yo denuncié que el narcotráfico cobraba la presidencia pero acá fue su hijo, no fue la oposición, fue su propio hijo. El presidente está investigado, su campaña está investigada, su hermano está investigado y su hijo también. Dice que no tiene presente que en un primer año de mandato presidencial se hubieran presentado antes tantos escándalos como en el de Gustavo Petro. Sobre el panorama político para estas elecciones territoriales fue enfático en decir que en Santander los ciudadanos están cansados de los planes políticos y señaló que Rodolfo Hernández lo primero que uno tiene que tener claro cuando aspira a un cargo de elección popular es el respeto a la justicia. Hoy ratifica el Consejo de Estado, está inhabilitado y no puede participar. Gracias. Gracias. Gracias.